No te digas un beso, te me fumar o yo si no te tengo. En esta casa, me pasa, no te quiero decir que está contigo. No te digas un beso, te me fumar o yo si no te tengo. En esta casa, me pasa, no te quiero decir que está contigo.